¡Viva! 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 ¡Arrancamos el partido! La retrasa al portero La zona de Arranc ¡Viva! 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 Se vienen por la lateral ¡Viva! 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 El defensa ha estado bien desviando el centro ¡Habrá córner! Necesita meterle la pelota a alguien. Robinho. Tiene un largo trazo hacia adelante. Gran centro. Tiene otra oportunidad de centrar. No intentó ir por el balón. Habrá tiro libre. Viene el desborde por la banda. Va a mandar el centro al área. Viene el desborde por la banda. Antonini. Alexander Pato. Pepe. Xavi Alonso. La zona de Arrán. 15 minutos para que termine la primera mitad. Di María. Ahora tira el centro. Se abre el espacio para centrar. Lo agarró bien el guardameta. Montolivo. Alexander Pato. Esta defensa es férrea y sin fisuras. Boateng. 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 Benzema. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Ningún portero. Ningún portero. Aquí vamos entonces. El segundo tiempo está en marcha. Las defensivas parece que lucen muy sólidas el día de hoy. Se mantiene el 0 a 0. Bueno, qué juego tan cerrado. Ojo con esta. Mueven por el sector de la banda. Puede venir el centro. Señaló tiro libre en zona muy peligrosa. Este tiro libre es muy peligroso. Mesut Uchil. Viene el desborde por la banda. Va a mandar el centro al área. El portero atrapa al balón. Una jugada en vano. Boateng. Qué buena oportunidad tienen. No puedes fallar esta. ¿A dónde mandó esa pelota? A este tipo no puedes permitirle ni un solo espacio. Tiene la potencia y la precisión para clavar goles desde esa distancia. En esta ocasión, por poco, pero por poco mete gol. Tiene la potencia y la precisión para clavar goles desde esa distancia. Impacto de cabeza. El técnico lo quiere liquidar. Montolivo. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Viene el desborde por la banda. Va a mandar el centro al área. Defensa muy sólida dentro del área. Le pegó infame a esa pelota. Si este hombre no triunfa aquí, señor Martinoli, al menos puede estar tranquilo de saber que puede hacer patadas de 50 yardas. Mi hermano, existen varios equipos de fútbol americano que necesitan pateadores como tú. Benzema. Directo al centro. El portero la vio venir y se empezó a rir. Qué habilidad por parte de este chamaco. Habría salido en hombros como torero si lograba meter ese gol desde esa distancia y pegándole de primera intención. Antonini. Alexander Pato. ¡Entra del área! ¡Entra del área! ¡Entra del área! Xavi Alonso. ¡Ahí está! ¡Final! ¡Terminó el partido! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultad.